Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y sí, como bien podéis ver en pantalla, hoy voy a hacer el pack opening, mi primer pack opening entero, en este caso de un nuevo evento y qué mejor evento del evento Extraction, del evento Containment, que la verdad que tiene una pintaza brutal, eso sí, antes de todo darle las gracias a Ubisoft que ha sido la primera vez que me han dado una colección entera de un evento y demás, bueno sí, de una colección, la verdad que es una auténtica locura y una pasada así que nada gente, vamos a abrir la colección al completo, para quien no haya visto la colección o lo que sea, básicamente es esta, la verdad que mola muchísimo y sinceramente fíjate, no la he visto yo tampoco, lo tengo que decir, y la verdad que la skin esta universal mola muchísimo, todos los uniformes que esto sí que lo habéis tenido en el canal anteriormente, la verdad que están súper súper guapos y todo esto lo voy a tener gracias a Ubisoft, qué maldita locura y por supuesto darles las gracias a vosotros, me hace muchísima ilusión que Ubisoft me haga estos regalos porque es que, vamos, hace cuestión de un año literalmente, no podía hacerlo, ¿no? porque no podía hacer un pack opening o no me podía gastar 100 dólares, que es lo que vale esta colección o lo que suelen valer todas ahora veremos tema precios y demás, pero aquí estamos viendo tema uniformes que están súper súper guapos y la verdad que está muy pero que muy chulo tío, súper chulo, vamos a ver ahora las skins así, menos, por así decirlo de grandeza, menos, menos tal, aquí estamos viendo una para Jair que mola muchísimo otra para Valkyria, qué guapada la verdad, y esta para la MK, uff, cómo mola tío, tío, uff, y esta WTF, qué guapa, tú, cómo puede molar tanto esto, qué guapo tío, cómo mola, cómo me motivan estas cosas, de verdad y aquí tenemos los accesorios también y un amuleto inclusive, uff, qué guapo tío pues nada, todo esto, una auténtica locura y todo esto gracias a vosotros, es que no me lo creo ni yo, gente, vamos a empezar ya a abrir el tiri bueno, esto lo voy a sacar captura, esto sí, guau, ojo legendario, legendario, ojo, ojo porque se viene primer legendario del pack open en toda la colección, en este caso el evento extraction, aquí vemos primer uniforme de warden qué guapo está tío, claro, todos los defensores tienen temática, por así decirlo, de zombie y demás, y mola muchísimo, sinceramente otro legendario, ojito, otro legendario, tú, vale, ya está solucionado en teoría lo del lag, así que no hay problema amigos y amigas, seguimos con el pack open en, aquí lo vemos, otro legendario, tú, ojo, tú, uff, skin para la cabeza en este caso de Kaid cómo mola tío, todas las skins y todos los uniformes para los zombies y en este caso para los defensores mola muchísimo, gente, qué guapada tío, cómo puede estar tan guapo esto tío a ver, ojo, qué otro legendario, eh, bueno, aquí vamos súper rápido, eh oh, qué guapada el skin, tío, en este caso para el accesorio de cabeza para la mira qué chulo tío, cómo mola la verdad, está súper, súper guay vamos a ver porque se viene, creo que es el cuarto ya, oh, súper rápido, eh, aquí hay que bajar un poquito los tonitos vamos, ojo, épico, eh, épico, oh, aquí tenemos el uniforme para el black bear, está súper chulo, sinceramente y la colección, como digo, costará alrededor de unos 100 dólares todos los packs y demás, toda la colección así que la verdad que está bastante, bastante chulo, ojo, porque se viene en este caso un épico vamos, toma, accesorio para la cabeza, en este caso de Amaru tengo que decir que sinceramente me gustan muchísimo más, eh, los uniformes, los bundles de los defensores que de los atacantes, eh los atacantes es amarillo muy chillón, amarillo extraction y sí que es cierto que mola, pero, mmm, también es verdad que eso llama mucho la atención sin embargo, los defensores, la verdad que están súper guapos, ¡ojo! porque esta skin está súper, súper chula la primera skin para arma, en este caso sólo para el arma de black bear, sólo para la MK17 qué chulada skin, tío, cómo mola, cómo mola ¿cuántos llevamos ya? 20, bueno, ya llevamos un montón, eh, llevamos ya como 5 o 6 vamos a ver lo que cuesta la colección, por cierto, porque no lo, no lo hemos visto y demás ah, bueno, tener paquetes no lo puedo ver, ay, qué pena, tío bueno, pues, costará, pues eso, aproximadamente unos 100 dólares toda la colección vamos porque de momento 3 épicos y con este 3, bueno, 3 épicos y 3 legendarios, creo, la verdad que está bastante, bastante bien esto ¡oh, es que en este caso, para el Ace, la verdad que mola bastante y ojo porque seguimos, gente, esto no para, eh, esto no para ojo porque viene azulito, primer azulito de la colección a ver, a ver, a ver, toma, uf, cómo me gusta esta skin y me recuerda muchísimo a una de Outbreak, no sé si os acordáis me recuerda mucho estos tonos blancos con azul a una skin universal de Outbreak, que era también blanquecina la verdad que está súper chula y vamos a abrir, en este caso, vamos a ver más, vamos a ver más ¡ojo, legendario! ¡ojo, legendario que se viene de capturita! ¡ojo porque puede ser el primer bundle! ¡toma, qué guapo, tío, cómo mola! está súper chulo vamos a ver ahora, vamos a ver ahora esto ¡ojo, épico! otro épico, yo creo que vamos demasiado deprisa, ¿eh? yo no estoy acostumbrado a esto, la verdad ¡toma! skin para arma, en este caso, de Jagger mola mucho, la verdad ¡ojo, ojo porque hay otro legendario, ¿eh? hay otro legendario, seguimos abriendo, gente ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡toma! skin para Jagger, en este caso ¡qué guapo, cómo mola, tío! ¡diooo! ¡dios, cómo mola la cabeza, tío! ¡qué guapada, brother! a ver, todos los bundles, por así decirlo los defensores de los zombies son prácticos, bueno, son de la misma temática son prácticamente iguales pero la verdad que si os tengo que recomendar uno, eso no, que todavía no nos ha salido que nos falta para que salga que es, en este caso el de Aruni, gente el de Aruni que está súper top, ¿eh? ¡ojo porque se puede venir! ¡ojo porque se puede venir! de momento no azulito skin para la Maru y para la Iku para su LMG mola bastante y seguimos, seguimos, seguimos seguimos, a ver, a ver un épico, un épico, un épico un épico ¡oh! los accesorios ¡qué guapos, tío! sobre todo el accesorio de bueno, de silenciador freno de boca, etcétera, etcétera ¡amarillo, tío! ¡guau! ¡qué guapada, tío! ¡sí, señor! ¡qué guapo, qué guapo! vale llevamos cuatro minutos de vídeo hay que llevarlo esto a unos diez minutos así, ¿eh? gente no podemos ir tan rápido ¡ojo porque se viene! quiero que me toque ya a esa Aruni tan deseada ¡vamos! ¡vamos, vamos! ¡guau! ¡qué guapada, tío! ¿cómo voy a estar tan guapa, tío? ¡guau! con ese Dios con esta flor que tiene aquí el personaje tal cual y está como podrida ¡qué guapada la skin de Aruni, tío! ¡dios! ¡cómo mola, brother! ¡ná! esto es una pasada, ¿eh? tipo ¡jajaja! ¿qué me iba a decir a mí, tío? ¿what the fuck? abriendo la colección aquí enseñándole a la gente que me la haya dado Ubisoft de verdad que es una auténtica salvajada, tío ¡cómo mola! en serio ¡cómo mola! de verdad que daros las gracias a todos sois unos grandes, tío aquí tenemos el uniforme atacante para Amaru mola mucho, ¿eh? la verdad que mola bastante pero no me lo pondría eso sí yo me pongo los en este caso bundles para los defensores los atacantes sinceramente muy básicos y no me gusta, ¿vale? eh vamos allá otro azulito ¡ojo, ojo, ojo, ojo! ¡oh! skin en este caso para el arma de Iku esta skin que no es universal al igual que la de Blackbird todavía no nos ha tocado creo la skin universal que solamente no, en este evento creo que no hay skin universal así que ojo ¿cuántos alfapack? nos quedan 17 ¡tú! ¡Mateo! gracias por la sub lo verás en este vídeo compañero ¡dios! 17 alfapack no hay skin universal así que hay skin universal y no nos ha no nos ha salido, ¿eh? de momento tenemos esto nos falta el bundle de Aruni el bundle de Jagger y el bundle de Kaid y todavía nos falta todavía nos faltan cositas, gente así que seguimos seguimos porque todavía faltan cosas vamos allá seguimos ojo epicardo vamos epicardo toma el uniforme le queda muy bien, ¿eh? le queda muy bien con la cabeza esa que tengo yo con el accesorio de cabeza está muy guapa, tío cómo mola está muy chula de verdad vamos a ver ahora otro epicardo epicardo ¡uy! el amuleto veremos a ver cómo se ve ahora en directo y en partida cómo se ve que por cierto media hora después de publicar este vídeo estaré en directo gente muchas gracias por el apoyo de verdad sois gigantes muchas gracias de corazón seguimos amigos epicardo ojo 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 toma accesorio de cabeza en este caso para la IQ este la verdad que está guapo el uniforme de IQ me gusta sinceramente está muy chulo la verdad seguimos con el opening gente espero que no me vaya laggeado por favor os lo pido por favor no me toques los huevos no me toques los huevos de verdad ojo porque si viene otro epicardo otro alfa para que épico vamos allá a ver cuál es a ver cuál es oh y la skin para la MK que guapa está la MK con esta skin como mola tío dios me vais a ver muchísimo utilizar este arma con esta skin que guapada está como cosida por abajo que guapa oh dios dios santo tío como puede volar tanto ojo porque sigue de momento creo que quedan 16 alfa pack ojo otro epicardo amigos ojo porque se puede venir skin skin para el arbo de caeta ahí lo vemos que guapada tío así verdecito como mola brother a ver seguimos 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 otro epicardo amigos joder una avalancha de épicos vamos allá vamos y encima con la skin esta de cabeza que tengo de calvo para el cero le queda muy bien como mola le queda bastante bastante bien gente vale seguimos seguimos amigos lecho por favor no me vayas lag no me vayas lag te lo pido por favor vale 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 seguimos ojo epicardo otra vez de nuevo madre de dios cuantos épicos se están saliendo toma aquí tenemos la skin para mira como mola tío está muy chula tío esto sé que es cierto que diría que es de todas las que hay la peor porque es muy apagada tío es como rosita me gusta el detalle rosita degradado un poquito con morado incluso pero no me termina de convencer las demás la verdad que sí pero esa no ojo legendario ojo que nos puede salir ya un uniforme uniforme no accesorio de cabeza para el kite con su bigote y todo que guapada tío como estar tan guapo tío que cojones tú vale seguimos seguimos vale ojo ojo el legendario ahora todas las avalanchas de legendarios gente vamos ojo que se viene uniforme se viene vamos el uniforme de 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 aruni que guapo tío está super chulo bro dios la mochila y todo tío que guapada a ver cuantos quedan tienen que quedar pocos ocho eh quedan ocho gente eh quedan ocho eh de momento quedan ocho eh alguna esquina a lo mejor de hecho la esquina universal nos ha salido creo que no eh creo que no eh ojo porque se puede venir la esquina universal uy usted pues está guapo este accesorio de cabeza para el cero me gusta la verdad sí que es cierto que la de calvo se queda en su sitio seguimos va seguimos es que la de calvo le queda super bien eh a ver siguiente alfapack épico también bien amigos le he hecho aquí la tenemos aquí la tenemos skin universal para valquiria tú wow que auténtica locura gente que locura es que me vais a ver muchísimo utilizarla eh próximamente en vídeos en directos y todo vamos a seguir vamos a seguir viendo vamos allá porque quedan ya 5 diría con este no quedan 5 con este azulito a ver skin para el arma de cero de momento que quedan 5 quedan 5 y acabo este pack a ver que puede quedar un uniforme a lo mejor un legendario algún épico veremos a ver que tal amigos le he hecho épico aquí vamos esta si que está guapísima tú vamos ahí todo eres muy grande todo te quiero todo grande todo pues mira esta skin sí que me gusta esta skin sí que está muy guapa que guapa este skin me gusta mucho me recuerda mucho a una de halloween que sacó para valquiria así blanquecina también con una raya así rosa roja la verdad que está muy guapa ojo ojo vamos eso es creo que era algún del que nos faltaba y ojo porque ahora puede venir la avalancha épicos o legendarios porque no sé si nos queda algún legendario ojo que se puede venir épico está bien vamos 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 cuántos quedan cuántos quedan quedan dos quedan dos y acabamos qué locura ahora los dos últimos épico épicardo toma la skin de cabeza de Lace tío no ves como que Lace está sufriendo con esta skin de cabeza brother miradle a los ojos tú parece que está sufriendo brother el último de esta colección Ubisoft gracias ya sabéis dejar un like una suscripción de verdad gracias por hacerme cumplir un sueño os amo de verdad que en mi vida me iba a imaginar llegar hasta este punto tiene una colección de 100 pavos que me regale Ubisoft solamente para enseñarla gente todo esto es gracias a vosotros gracias soy mi fuente mi fuente de energía de verdad a ver si carga esto y ya nos vamos con el último Alpha Pack amigos y amigas último Alpha Pack ojo la venida ojo porque se puede venir último Alpha Pack se puede venir el último legendario se puede venir el último legendario amigos y amigas se puede venir y el último es legendario a ver cuál es cuál falta cuál falta eso es el bundle de Jagger tú como mola brother que auténtica locura bueno yo con vuestro permiso no sé esto es un sueño para mí voy a ver la skin para Aruni vale porque wow ni me lo creo aquí la tengo que guapada tío que guapada tío dios que guapa pero hay que espérate porque te gusta mi la skin claro sé que tengo todo que locura que locura que guapo tío a ver a ver a ver a ver a ver a ver quiero verla toda que guapada y con esto amigos y amigas terminamos el vídeo de hoy gracias por hacerme feliz de verdad joder que auténtica locura muchas gracias por el apoyo dejar un like una suscripción seguirme en instagram seguirme en tiktok os quiero muchísimo y nos vemos ahora en cuestión de minutos con un nuevo directo jugando el nuevo evento chao chao gente nos vemos adiós